El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Ocavazos, informó que al momento quedan disponibles 25.000 vacunas contra la influenza y habrá 150.000 dosis más para la próxima semana. El funcionario estatal dijo que la vacuna está escasa en algunas unidades del sector salud, por lo que pidió esperar a la población que no la encuentre disponible, pues destacó que la vacuna se puede poner en la temporada invernal, además de asegurar que habrá vacunas para todas las personas.